Navarra toma aire en este agosto que deja datos muy positivos para el sector turístico y el hotelero. Se ha superado el 90% de ocupación e incluso se han llegado a cifras anteriores a la pandemia. Y las previsiones siguen siendo buenas para el mes de septiembre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Datos optimistas después de unos meses muy duros para el sector por culpa de esta pandemia. Ha sido un balance imprevisto y muy positivo. Esa vez hemos disfrutado la ciudad. Está todo lleno de gente que viene a dejar a los niños a estudiar. Es la cara amable de una pandemia que pare, se empieza a remitir por lo menos esta quinta ola en Navarra. Hoy de nuevo por tercer día con los datos por debajo del centenar. La noticia negativa, un nuevo fallecido y cinco nuevos ingresos. Y en este 30 de agosto estaremos con los que regresan de vacaciones. Toca volver al trabajo con las pilas bien cargadas. Por delante un curso para el que estar bien preparado. Inédito acuerdo entre el arzobispado y el gobierno de Navarra. La iglesia cede 13 viviendas de su propiedad que se destinarán a alquiler público. Luego lo vemos. Y un día más el precio de la luz vuelve a marcar un récord histórico. Se dispara hasta los 124 euros. En los momentos de hora punta superará los 130. Vamos a ver qué trucos tiene la ciudadanía. Ahora por ejemplo ponemos la lavadora los sábados. Más lavadoras, el fin de semana. El aire acondicionado por ejemplo lo ponemos ya bastante menos. No tener todas las luces de casa encendidas. Y la inconfundible voz de Concha Buica puso el broche de oro a la octava edición del Festival Flamen Confa. Y repasaremos las actuaciones que estos días han llenado de pasión y arte los escenarios y plazas de toda Navarra. Bueno y en deportes toque hablar de esta victoria de Osasuna. Se desata la euforia en la afición rojilla tras esa épica remontada frente al Cádiz. Hice un encuentro en el que dominaron los navarros y ha tenido recompensa. Tras esta victoria los seguidores siguen soñando. No nos lo esperábamos pero contentísimos. Una manera de empezar muy buena la semana. Tres puntos importantísimos. Y a sumar, ¿qué es lo que hay que hacer? Convencido que llegamos a Europa este año. Primero en la permanencia. Y esperar a ver lo que pasa. Si llegan a Europa mejor que mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!